...de vivir, eso que he dicho más cierto, volviendo de mi feliz, sé de lo que ahora te acuerdas, quiero que te acuerdes, por eso estás aquí. Volvimos para los tiempos de antes, que me pase lo mejor, y me pago de olvidarnos, sin tomar tus ríos. Volvimos para los tiempos de antes, que me pase lo mejor, y me pide para los vidrios, sin tomar tus ríos. Pesado, pisado, cuando voy a dejar que esté, nosotros fueron una, conmigo que te adoraste. Hay un par de cositas nuevas, te van a buscar, vaciarte la sincretas, sobra, te diste a rotar. Ok.